Funcionarios de alto nivel de Indonesia y China mantendrán conversaciones en Beijing la próxima semana. La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Hua Chunying, señaló este jueves que ambos países abordarán las relaciones platerales, así como temas políticos, económicos y de seguridad. También debatirán sobre problemas de carácter internacional y regional de interés común. Hua explicó que China cree que las reuniones mejorarán la confianza y ampliará la cooperación en torno a la asociación estratégica entre ambas naciones.